FIFA y UEFA dijeron, oiga Bélgica, ustedes ya cerraron, ustedes ya aclararon a Brujas, faltaba una sola fecha, pero al resto de las ligas, ojo, no me cancelen todavía porque este es un tema de preocupación. Entonces fíjense que no es solamente las que se preocupan, han pedido un compas de espera para que las temporadas no se terminen como la terminó Brujas, como la terminó Bélgica, perdón, con Brujas campeón en el escritorio. Y ojo, van a empezar a hablar con cada una de las federaciones cuáles serían los momentos en los que se podrían comenzar las eliminatorias al Mundial, porque recuerden que ya se canceló definitivamente la fecha FIFA de junio, entonces ya vamos por septiembre y esto va a provocar que se compriman mucho los calendarios, porque no solamente estamos pensando en selecciones, sino que estamos pensando en clubes, estamos pensando en copas, estamos pensando en muchas cosas que se van a congestionar, Alejo. Germán, lo que pasa es que la FIFA está previendo una avalancha de demandas en el TAS si otros países imitan a Bélgica. ¿Qué hizo Bélgica? El Brujas tenía 15 puntos de ventaja, entonces pues faltaba, ¿qué carajo? Falta muy poquito. El Brujas ya es campeón, lo declararon campeón. Por ejemplo, en Inglaterra, en la Premier, el Liverpool tiene 25 puntos, Guillo, si no estoy mal. Sí, 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 ya lo di el dato exacto, pero es que ya es una cosa ideal. 25 puntos de ventaja, ¿quién puede decir que el Liverpool no es campeón virtual? Pero el que está a 25 puntos aún dice, y si todo fracasa, y si el Liverpool pierde todos los partidos y yo los gano todos. Imagínense, ¿qué pasaría en España? Hay solo dos puntos de ventaja entre Barcelona y Real Madrid, entonces ¿cómo le vas a dar el título al Barcelona con solo dos puntos? La situación en Italia es similar, entonces se pueden meter en un problema de muchas demandas, entonces ojo con eso. Por ejemplo, Germán en Holanda también querían hacer lo mismo y es algo más insólito aún, porque están empatados en puntos el AZ Almar y el Ajax, igual querían definir como fuera la liga, entonces dijeron, señores Países Bajos, tranquilícense, porque ya lo de Bélgica lo estamos estudiando y ahora pues se viene lo de Países Bajos, no queremos que... 5 puntos entre el primero y el puesto 12, 13, entonces... Es muy ilógico llegar a poder decretar un campeón desde ya. 25 puntos se llevan Liverpool y el City.